En el IES Galileo ofrecemos el ciclo formativo de grado superior en sistemas de telecomunicación e informáticos. Con esta titulación podrás trabajar en empresas gestionando proyectos de instalaciones o sistemas de telecomunicación, planificando su montaje, supervisión o ejecución. Este ciclo además se complementa con los currículos de Cisco sobre redes y Skill Alliance de Televés. ¡Ven a visitarnos! Gracias por ver el video.